Quiero volver pa' respirar y pa' decirte que estás siempre junto a mí Mi caminar no acaba aquí porque yo sé que en la mi tierra voy a morir Y cantar ya la mi gente con les gaites retumbando y les estrellas cayendo en les telles Cómo roba el corazón esta mozuca que se baña en el nalón y se llama Asturias Quiero sentir tu despertar, te echo de menos tanto que podría llorar Puede que así llegue a expresar todo lo que siento por mi gente y mi lugar Y bailar un chiringüelu con la luna y en el túnel de la negrón Y hacer la bandera y en la cruz los angelinos beben sidra y brinden por una región Y cantar ya la mi gente con les gaite Les gaite retumbando y las estrellas cayendo en las telles Cómo roba el corazón esta mozuca que se baña en el nalón Se llama Asturias Puede que el tiempo embarre tus caminos Puede que el sol nunca se deje ver Pero al salir del vientre de mi madre Fuiste tú la que a mí me vio crecer Puede que el tiempo embarre tus caminos Puede que el tiempo embarre tus caminos Puede que el sol nunca se deje ver Pero al salir del vientre de mi madre Fuiste tú la que a mí me vio crecer No, 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 no ¡Gracias!